Estos son los 11 titulares de Cracks MX para iniciar tu domingo muy bien informado. Santiago Jiménez fue la figura del clásico en Países Bajos. El Bebote marcó un doblete, el primero de ellos un golazo, y el Feyenoord le ganó hasta el momento 3 por 0 al Ajax. Aficionados de ese equipo lanzaron mengaras a la cancha y pararon el partido en dos ocasiones. La segunda de ellas fue la definitiva y el juego se canceló al minuto 56. Se reanudaría a puerta cerrada. Por lo pronto Jiménez llegó a 8 goles y es el goleador de la Eredivice. Con Edson Álvarez todo el partido, el West Ham perdió 3 por 1 en su visita a Liverpool. Partido complicado para los Hammers que hicieron una buena primera parte, pero en el segundo tiempo terminaron por caer. Edson fue amonestado y ganó 9 duelos en media cancha. Su equipo liga dos derrotas y empieza a perder posiciones, cayendo hasta el séptimo lugar. En Bélgica, el Henk rescató un empate a 3 goles después de ir perdiendo por 3 a 0 contra el Trudens. Arteaga fue titular, pero dejó la cancha en el medio tiempo. No ha sido una buena temporada para el Henk, que es séptimo después de 7 partidos. El clásico regio tuvo un solo dueño. Con un doblete de Gignac y un gol más de Lainez, los Tigres aplastaron a rayados por 3 a 0. Gignac se convirtió en el máximo anotador en la historia de este enfrentamiento. Tigres llegó a 17 puntos y Monterrey se quedó en 13. Para mí es un privilegio, me siento un privilegiado de tener este grupo, de tener este equipo, de estar en esta institución, de tener la afición que tenemos. Felicitar a la afición por todo el apoyo que tuvimos hoy. Lo hemos tenido siempre, pero hoy fue espectacular. Pero se llevan una victoria, no sé si realmente merecida, pero sí es un dolor para nosotros haber perdido el clásico. Paunovic cree que el árbitro perjudicó a Chivas al no marcar un penalti claro sobre el Piojo Alvarado. Para mí no hay ninguna duda, nos perjudica mucho eso y no es la primera vez. Pero nosotros siempre seguiremos buscando la mejora en todo lo que nosotros podemos controlar. Nos duele que no podemos llevarnos a la victoria después de una fantástica actuación. Pauno también descartó que el vestidor del rebaño esté roto. División, lo que hay sí es unas ganas de recuperar nuestra forma. División ninguna, o sea, no existe. O sea, déjense ustedes aquí, quieren dramatizar y cuando no hay, quieren provocar las cosas, quieren sembrar cosas que no existen. Xolos volvió a perder, pero el Piojo no está tan molesto. Estamos bien, reitero, en actitud, en determinación. El equipo no me desagrada, me gusta mucho. Pero, como digo, los muchachos, a veces no basta la actitud, la determinación, el correr. Si no hay que meter goles, hay que pensar las jugadas. Mientras que Ángel Mena festejó el fin de la mala racha del León. Ya lo necesitamos, creo que hemos trabajado bastante bien durante las semanas. Por ahí no se ha reflejado en los resultados, pero yo creo que este equipo siempre lucha, siempre se esfuerza y da lo mejor de sí. Con Carlos Vela, 19 minutos, el LAFC empateó sin goles contra Filadelfia. El Sporting Kansas City le ganó 2 por 1 al Houston Dynamo. Pulido no jugó por lesión y Héctor Herrera jugó 76 minutos. El Atlanta United de Gonzalo Pineda ganó por 4 a 1 y amarró su boleto a playoffs. Esto en titulares, no olvides que más adelante hay un segundo video con más noticias de MX. No olvides suscribirte, yo soy Lesslie y nos vemos muy muy pronto.